Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. El municipio de Guanajuato, capital, buscará traer el turismo de las bodas igualitarias, adelantó el titular de la Dirección de Desarrollo Turístico y Económico del municipio, Daniel Gutiérrez Smith. Esto después de la instrucción de la Secretaría de Gobierno del Estado para que en los registros públicos de la entidad puedan casarse parejas lesbianas y homosexuales sin necesidad de amparo y que el presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro, haya opinado que esta población dejaría una derrama económica importante. Gutiérrez Smith expresó que en este sentido ya hay una meta clara de ser un destino inclusivo y agregó que se han acercado ya coordinadores de bodas y eventos dentro de este segmento. Informó que en el mes de la noviembre será el World Romance Travel, que es el evento más importante de turismo romance de Norteamérica y que será un buen escenario para promover a Guanajuato como un buen destino para bodas y bodas igualitarias, por lo que pronosticó que será un buen año para este turismo en Guanajuato. Sin mayor precisión, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, refirió que en lo que va de su administración se han dado de baja a más de 200 policías por diversos motivos. Entre las bajas resaltan algunas renuncias y aunque no especificó cuántas fueron, la alcaldesa aseguró que no todos fueron por el mismo motivo de pérdida de confianza. Gutiérrez Campos refirió que siguen intensos en cuanto a la depuración, así como en el modelo de gobierno en el tema de seguridad y la preparación de los cadetes y los elementos de la Secretaría de Seguridad. Aseguró también que se debe subir el nivel de la corporación y refirió que es el único municipio que ya tiene el programa de gobierno y que está amarrado al de prevención y todo se encuentra alineado. A pesar de que ya se confirmaron dos casos positivos de la variante Omicron en la ciudad, la Feria Estatal de León 2022 sigue en pie. Sin embargo, el municipio ya se prepara ante la posibilidad de un cambio de semáforo epidemiológico. La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que ya preparan un plan en caso de que se requiera reducir aforos, no solo en la feria sino en todos los eventos que se avecinan. Agregó que serán las autoridades de salud, quienes definan si habrá o no cambio de semáforo y de aforos, por lo que estarán pendientes de estas posibles modificaciones. La feria estatal está programada del 14 de enero al 9 de febrero. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.